Gracias mi querido Kike, muy buenos días allá en casita, ya por fin viernes, llegó el fin de semana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día. El Frente Frío número 24 se extenderá sobre el norte y noreste de territorio nacional, ocasionando fuertes rachas de viento y tolvaneras en dichas regiones, así como en la Mesa Central y el Valle de México. También se presentará surada, con fuertes rachas de viento en el oriente y sureste y la península de Yucatán. Y la Mesa de Aire Frío asociada al Frente Frío número 24 provocará ambiente matutino y nocturno frío, a muy frío, con heladas y bancos de niebla en zonas altas de la parte del noroeste, norte y noreste del país, con ambiente gélido al amanecer en Sonora y Chihuahua. Durango también va a estar bastante frío, así como también tenemos viento de componente norte en el litoral de Tamaulipas y Veracruz en la parte norte. Vamos ahora a las temperaturas en la República Mexicana, porque tenemos solecito para Ensenada, aunque amanece también un poquito frío, 8 la mínima, 19 la máxima. Los Mochis también está frío, 8 la mínima, 23 la máxima, aunque con solecito. Cholula también tenemos solecito para ustedes, 7 la mínima, 21 la máxima. Para Chilpancingo, 26 la máxima, 12 de mínima, con cielo pareciente nublado, nubecitas que se disiparán a lo largo del día. Boca del Río tenemos 28 de máxima, 21 de mínima y también algunas nubecitas. Campeche con 32 de máxima, 22 de mínima y también tenemos algunas nubecitas que son un gran fin de semana para todos ustedes. Vamos contigo, mi querido Paco. Muchas gracias, mi querido Paco. Vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día y el fin de semana, por supuesto. En la Ciudad de México tenemos una temperatura máxima el día de hoy de 23 y una mínima de 6, con cielo parcialmente nublado, que serán nubecitas que se irán disipando a lo largo del día. Igual que para el sábado, 24 la máxima, 8 la mínima. Para el domingo tenemos cielo completamente nublado con 22 de máxima, 11 de mínima. Vámonos ahora hasta Guadalajara. Vamos con el pronóstico del estado del tiempo. Para Guadalajara tenemos una temperatura máxima de 23 y una mínima de 5. Igual todo el fin de semana, algunas nubecitas en el cielo que se irán disipando a lo largo del día. Temperaturas máximas se mantienen entre los 24 y las mínimas entre los 7 y los 8 grados. Vámonos ahora hasta Monterrey. En Monterrey tenemos una temperatura máxima para este día de 22 y una mínima de 10, con solecito para ustedes. Pero el fin de semana tenemos algunas nubecitas también que se irán disipando a lo largo del día. Temperaturas máximas se mantienen entre los 21 y los 20 grados y las mínimas entre los 11 y los 12 grados para Monterrey. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo, que es un gran fin de semana. Mientras vamos a una pausa, pero regresamos con mucha más información. ¡Gracias!